¿Cómo se desarrolla el cactus en la ciudad de Bahía Blanca? Bien ver la maravilla de sus flores Bueno Julio, un placer entre flores el día de hoy Bienvenida Alba No, no, un placer para nosotros el venir a visitarte como siempre para hablar de cactus Y cuando hablamos de cactus hablamos de Julio García en Bahía Blanca Así que bueno, primero felicitarte por la muestra en el rosedal Muchas gracias, estuvo muy lindo Sí, muy lindo, muy lindo Y bueno, hablemos un poco de esta temporada y de flores y de variedades de cactus Y qué es un cactus en general para todos aquellos que de pronto se enganchan en el programa Bueno, los cactus en principio casi todos eran americanos Después pasaron a Europa e hicieron maravillas con híbridos y todo Pero es una planta suculenta con espinas los cactus Las suculentas que no tienen espinas pasan a ser crasas como los agaves, aloys Pese a tener espinas son suculentas específicamente Los cactus casi todos tienen espinas ¿Por qué el desarrollo de espinas del cactus? Las espinas específicas de los cactus son por diversos motivos Una por supervivencia, otra por contradefensa de animales E insolación en los grandes desiertos Como sea, te doy un ejemplo En el desierto de Atacama existen cactus En la parte norte de Chile Este es uno semejante que también hay allá Y la gran espinazón que tiene el cuerpo del cactus no se ve directamente Sí, es como una nubecita blanca Claro, y vos viste que en el desierto de Atacama llueve a veces una sola vez al año Y hay años, dos o tres años seguidos sin lluvia En este caso, ¿cómo suciste la planta? Pues con el pequeño rocío del mar Junta las gotitas de agua acá Que condensa todo sobre las espinas Y caen por gravedad Se unen a otra Y con ese mínimo de agua La planta subsiste Y en varios desiertos lo mismo En ese caso es un medio de subsistencia En otro por la insolación El cactus cuando no llueve Las areolas se van cerrando Se pliegan Entonces no tienen exposición al sol Solamente las espinas Y en ese caso no hay evaporación Y se conservan Y se conservan por largo tiempo, meses Esta variedad que tenemos acá colgado Que no pincha, les aclaro que es suavecito Este estuvo en su esplendor hace unas semanas Es... Se llama cola de mononis O sea, cola de monis Mundialmente Se llama gil de huenteria En la época en la que estamos ¿Es la época de esplendor En cuanto a floración con los cactus? Sí Sí Desde la primavera Prácticamente desde septiembre Que empiezan con algunas variedades Rebutias, mamilarias Hasta bien entrado el verano Luego en pleno verano Cuando la variación térmica es muy corta Ahí deja también la planta de trabajar Por eso a veces es un consejo No, así como no se regan todo el invierno Tampoco hay que regarlos en pleno verano Cuando la variación térmica es baja O sea, hace... Sí, que arrancamos a la mañana Con 20 y pico Con 20 y pico a la mañana Y 30 grados Esa variación La planta deja de trabajar Decimos nosotros Deja de... Sí, está como latente Está latente Queda lo mismo latente que en invierno Por eso a veces Cuando dice Se me murió en pleno verano En ese momento Uno lo riega La planta no absorbe Y también muere O sea, hay un periodo Eso hay que tenerlo en cuenta En pleno verano Por supuesto Después los riegos Otra característica No se rega en pleno invierno De primavera Hasta principio de verano Se puede regar una vez por semana Y lo mismo en otoño ¿Cómo es la reproducción de los cactus? La reproducción de los cactus En un principio Nosotros Los hacemos Como todo principiante Va sacando gajos De diversas partes Dejamos cicatrizar la herida Y enraiza fácilmente ¿Y lo apoyás directamente? Se apoya sobre arena Y emite raíces a la semana En época de primavera Este Ahora ya los Muchos aficionados Lo estamos haciendo por semillas Luego les voy a indicar Si Yo como ser Ya recolecto Mi propia semilla Por eso Polinizo las flores Con los famosos Pincelitos Este Y género por género Notocactus Con notocactus Entonces Por ahí se producen Hibridaciones Que ya Ya varios Las hemos logrado Este Y salen distintos colores Este es un caso característico Este Este es un híbrido Si Es un híbrido Que salió De un almácigo mío Pero un naranja muy bonito Que no se ve normalmente Pero es un híbrido Como así lo lograron en Europa Pues acá los aficionados Ya estamos tratando De hacer todo por semilla Y suelen salir flores diferentes ¿Qué pasa con estas flores Que veo que en el medio Tienen como verdecito Ese es el pistilo Bueno Eso te quería indicar O sea Están los Los estambres Y el pistilo Si Y eso Es donde ahí Está la parte Femenina y masculina Donde se fecundiza la flor A través del pistilo Va al gineseo Y después Forma el fruto Si La clásica De la botánica De reproducción vegetal De todas las plantas Si Si Que no te preparé Pero No Pero no importa No importa Si acá se puede Se puede ver En el acto saco un ejemplo Esta es la flor Yo la polinicé Y ya estos verdecitos Son los frutos Con la flor seca Y son los frutos Estos frutos están llenos de semillas Mira acá tenés justo Un ejemplo Este es un fruto Del año anterior En los cuales yo Si lo Si realmente lo rompo Adentro lo vas a ver Que está lleno lleno de semillas Ahí están cayendo en mi mano Exacto No sé si alcanzas Ese es un fruto justo Del año anterior Estos ya están verdes Porque son de este año Y una flor Que salió Por eso La polinizamos Viene el fruto Y el año que viene Guardamos las semillitas Y a sembrar Por supuesto que lleva Cierto proceso Para esterilizar la tierra Esterilizar un poco La semilla Y aguantar los tres o cuatro años Hasta que vienen las plantitas Que después te voy a mostrar Pero es interesante El color opuesto Fíjate que sabía la naturaleza No, no, no La variación Todos son los opuestos No, sí Impresionante La variación es terrible Ahí está Un poco el atractivo del cactus La gran floración Sí, sí, sí Qué lindo ¿Hay cactus que florecen de noche? Sí, por supuesto Sí Este Ah Después te voy a dar un ejemplo Por lo menos para En fotografía Exacto No, no, no Que lo veas a naturaleza Que firmes uno Que floreció anoche Aún por ahí La flor está semi cerrada Pero es un cereus Que anoche Hasta conflar Pero tiene siete metros De alto Alba Es enorme Lo tuve que poner en tierra Pero es un cactus Que ya sobrepasó la casa Pues anoche arriba Estaba lleno de flores Pero así otros Como Se llaman Selen y Sereus Como Selen viene de noche Florecen muchos Nocturnos Sí Los de noche Casi siempre Son blancos Sí, que eso es reacio A venderlos Un poco Sí Son como Los hijos de uno Este Por lo menos Hasta que den las flores A veces El verdadero Coleccionista de cactus Yo calculo Que es reacio A venderlos Salvo después Que las hizo Y ya los tienen repetidos Bueno Es como con las orquídeas Y algo parecido Es la pasión Lo que nos lleva a esto Gracias No, por favor Bueno Ya hablamos De especies vegetales Hablamos del diseño En esquina Pero también Cuando nosotros Decidimos armar Nuestro jardín Es bueno Es bueno generar áreas Lugares donde estar Y disfrutar el jardín Y siguiendo la temática Del programa Del día de hoy Elegimos una ambientación Junto a Luciano Dutari Muy árida Muy rústica Con el elemento óxido Y muy Muy pocos detalles Madera Óxido Y textura Esa fue la propuesta Del día de hoy Bueno Luciano Bueno Luciano Primero gracias Por tomarte el trabajo De armar Esta aridez En la decoración Para el día de hoy Es un placer Es un placer armarlo Está bárbaro Es un lindo desafío Siempre agarrar Y hacer el armado De la producción Para el programa Sí, pero aparte El poder seguir el estilo De lo que estamos mostrando Claro Eso está interesante Bueno Contame un poco ¿Qué desarrollaste? Bueno Teniendo en cuenta El clima árido Acá de Bahía Se trató de armar algo Sobre la base De la madera Y el óxido De lo bien industrial Eso ha sido Más o menos La base Sobre la que armamos Después el resto Con los colores tierra Los armadones Está divino Para abajo de una pérgola Claro Sí, sí, sí Si bien lo armamos Sobre lo que sería La pérgola De un jardín Está armado Como para una pérgola Como para Un quincho abierto Sector de parrilla Como para un sector de parrilla Tal cual Contamos un poquitito Y arranquemos por la mesa Bueno, la mesa Todavía está en proceso Determinado Pero está hecha Sobre una base de hierro Que también se va a dejar Que se vaya oxidando Y después Con madera antigua Le hicimos todo Lo que sería La parte de la tapa Pero se hizo Un tamaño De una mesa moderna Y después Bueno, se usó Hierro También antiguo En ángulo Como para poder armar La base Perfecto Y una dimensión Cómoda para comer Claro Y después la dimensión Como para comer Una dimensión moderna De 1,30 por 1,30 Bien cuadrada Como para que Sea cómoda Para sentarse a comer Y vos fijate Que acá tranquilamente Con este banco negro Que pusiste Cuatro o cinco personas Cómodamente Claro Te entran cuatro o cinco En el banco de plaza Y directamente Armando todos los laterales Te entran 10, 12, 14 personas Tranquilamente Una noche Y hacer algo Un poco más informal Sobre una mesa ratona Bien Salir de la La formalidad De la mesa grande Exacto Y hablemos un poco Del elemento hierro Que lo tenés En el camastro Bueno si Se repite tanto En lo que serían Las sillas Que queden bien desgastadas Las sillas de jardín Clásicas Antiguas Después Los sillones O camastros Que armamos en hierro Con los espadares antiguos Se repite después En el perchero Que imita un perchero De una litera De tren Es una reproducción De un perchero De una habitación De un vagón de tren De los camarotes De los camarotes Después la mesa de luz También es una mesa Antigua de hospital Pero todo tiene que ver Con esa impronta Industrial De hierro Gastado Que va con todo Y que tiene menos Mantenimiento Que algo que tiene Que estar pintado Perfecto Esto directamente Nos olvidamos Queda al exterior Si se laquea Y listo Digamos Y si se raya No se nota Exacto Y el mueble La despensera Y la despensera Bueno también A diferencia de otras oportunidades Donde mostramos Los muebles con color Hicimos uno Color madera Pero también Hecho nuevo Con madera antigua Que se puede hacer A la medida Que precise el cliente Y seguimos con la base De los colores bien neutros Del negro Madera Y hierro Fijate que todos los materiales Que estás usando Incluyendo el cemento De la maceta Con los cactus El cemento En las bases En los fanales O sea estamos hablando De elementos puros Absolutamente Bien puros Neutros Acá en esta oportunidad No tanto color Y más neutro Y súper combinable Con todo Realmente un placer El verlo Y hablemos un poco De la importancia También de la iluminación En lo que es exterior En este caso Lo tenés representado Por los fanales Acá en vidrio Para algún evento especial Se puede usar El tema de las velas Queda súper Súper lindo Decorativo Y aparte el aroma Claro Además sí El tema de las velas De vainilla Así que Se perfume Todo el ambiente Donde uno va a estar Mucho color Soluciona ese problema Descubra pinturerías Color Shop Y descubra Donde pintar Es más fácil En sus tres direcciones Belgrano Esquina de Madrid Avenida Alem 2338 Tarragueira Esquina Fitzroy Para diseñar Grandes superficies Tener el mantenimiento De las mismas Una empresa En el parque industrial Polo petroquímico Un casco de estancia O un country La siguiente firma En la ciudad de Bahía Blanca Se ocupa De todos esos detalles TechServe Servicios tecnológicos Empresa de prestación De servicios Para la industria Y mantenimiento De espacios verdes De grandes superficies Cuatro estaciones Riegos Piletas Y jardines Sarmiento 957 Luciano Dutari Antigüedades Y modernidades Sarmiento 1389 AIG Riegos Piscinas Y jardines 14 de julio 2873